Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anónimos. Hablamos del embajador de ciencia y tecnología, don Mohamed Bostajo, Bernard Montenegro, o Bernardo Montenegro más bien, ha enviado una carta en las últimas horas a la señora Janine Áñez, ha pedido y se ha preguntado del por qué hasta ahora don Mohamed Bostajo no es investigado, pese a que existe una denuncia en su contra. El ex diputado considera de que esta investigación debe llevarse adelante y que el embajador de ciencia y tecnología debe responder por los presuntos hechos irregulares cometidos. Y sobre todo nos preocupa saber qué y dónde está el señor Mohamed Bostajo. Desde que se hizo esta denuncia no se ha vuelto a saber, nadie más lo ha visto. Por ahí se rumorea de que podría haber salido del país cuando se advirtió y se puso en el memorial que yo presenté la denuncia que se debería haber dado las medidas precautorias necesarias, el arraigo, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que las autoridades estén tomando con seriedad este tema, esperemos que no se esté encubriendo a nadie en la investigación y esperemos saber del señor Mohamed Bostajo. Ojalá la fiscalía de una vez, por lo menos a las partes, nos dé a conocer qué es lo que está pasando en la investigación y podamos saber si lo van a citar a declarar. Hay muchísimas cosas que se tienen que seguir aclarando, pero repito, en cuanto y en tanto esté esta mordaza que es la reserva en la investigación va a ser muy complicado para todos los de Olión saber qué es lo que pasa. ¿Esta reserva es una mala señal en vez de buscar, esclarecer y adelantar esta situación o agilizar por lo menos? Por lo menos a mi persona me da muy mala espina una reserva de tanto tiempo que nadie tenga posibilidad de aportar nada, ni siquiera las partes podamos conocer si siquiera la denuncia ha sido aceptada, entonces esto obviamente... Pero no solamente es el exdiputado, el senador Omar Aguilar le está pidiendo al Ministerio Público investigar al embajador de Ciencia y Tecnología, teme de que el señor Bostajo esté ya fuera del país y que esté buscando refugio político, cuando considera que esta autoridad de gobierno debió haber sido arraigada y espera además que el embajador de Ciencia y Tecnología se presente a declarar ante la Comisión Especial que investiga la polémica compra de los 170 respiradores. Entendemos que la comisión que va a investigar justamente este hecho a la cabeza del senador Zavala ya se ha organizado y han solicitado la presencia de algunos ciudadanos, ellos ya tienen su ruta crítica por supuesto que este señor debe ser convocado, este señor Bostajo debe comparecer ante esta comisión una vez más lamentamos de que el Ministerio Público haya declarado en reserva cuando no correspondía de acuerdo al procedimiento. En todo caso, esperemos, esperemos que este ciudadano en este momento siga en el país porque, por decirlo así, las malas lenguas dicen que este ciudadano ya no está en el país está en el exterior y ya estaría buscando asilo o donde refugiarse para no comparecer no solamente ante esta comisión sino también ante el Ministerio Público. Ustedes saben, hay mucho encubrimiento respecto a esta investigación esperemos que el Ministerio Público nos dé ya resultados ya el Ministerio Público debiera solicitar el arraigo de este señor para que él pueda brindarle en todo caso toda la información a la población boliviana. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque, de acuerdo a la información del doctor Moisés Ponce de León, una nota de esta mañana, por favor, de Marcelo, se ha ampliado. Sucede que los bolivianos estamos casi así a ciegas, ¿no? No sabemos qué pasa con la investigación, cuál es el afán, cuál es el interés, quién está detrás de que la reserva en la investigación del caso Respiradores se vaya extendiendo. No hay menores de edad de por medio, no está en juego la seguridad del Estado. Don Marcelo Navajas estuvo seis horas en la cárcel y ahora no sabemos qué es de su vida, ¿no? Dicen que está en la clínica Los Andes. Nadie lo ha visto, no hay un reporte, no hay un informe. Vean ustedes, y sucede que se sigue ampliando la reserva, se sigue ampliando la reserva para evitar que los ciudadanos vayan a conocer información respecto a si hay o no avances. Por lo visto, todo esto ha acabado con la detención del ex ministro de Salud. Detención, entre comillas, ¿no? Está en una clínica desde el día que lo mandaron preso. La detención del director de la ICEN, el ex director administrativo, y pare de contar los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo. No hay más responsables. Tarija no está ocupando los respiradores. Santa Cruz no está ocupando los respiradores. Se han entregado respiradores hoy. Ya no se quiere decir cuál es el monto de los respiradores, ni las especificaciones técnicas. Es decir, la situación no huele bien respecto a del por qué la Fiscalía de La Paz y la Fiscalía General han decidido continuar ampliando la reserva en este tema. Bueno, el Ministerio Público, por procedimiento, ha ampliado la reserva del caso. Todavía no tenemos novedades. Como su nombre dice, el caso está en reserva. Estamos esperando noticias del Ministerio Público. Doctor, ¿y por qué se habría ampliado la reserva del caso? ¿Alguna solicitud? ¿Han hecho alguna de las partes? Oficialmente no tenemos ningún conocimiento. Yo tengo pendiente un incidente de actividad procesal defectuosa con relación a la funcionaria del BID. Queda pendiente el trámite porque como está con detención domiciliaria, el juez que está a cargo de la causa ha dispuesto que se va a atender con carácter prioritario solamente los casos con detenido. Una vez que se regularice la situación del COVID, seguramente ya nos van a atender la solución, la situación del incidente de actividad procesal defectuosa. El incidente tiene como base el hecho que procedimentalmente y de acuerdo a norma legal, un consultor en línea no puede ser procesado penalmente por delitos anticorrupción porque no es un servidor público. Esa situación ha quedado establecida en la audiencia de medidas cautelares y obviamente por procedimiento en tiempo hábil y oportuno se ha presentado el incidente. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.